Carlos Raudales, ¿qué es lo que está ocurriendo? Vamos con usted, buenas tardes. Muchas gracias, muchas gracias compañeros en el estudio, oyentes y televidentes de Hable Como Habla, Televisión Digital. Mucha atención a este informe de último momento, mucha atención. Arde el centro de Tegucigalpa, arde literalmente el centro de Tegucigalpa. Varios almacenes han tomado fuego en este lugar, desatando un pavoroso incendio que hasta este momento es incontrolable por los miembros del cuerpo de bomberos. Varias unidades contra incendios se encuentran en este sector y hasta este momento, pese a que ya van varios minutos, no se logra contrarrestar las enormes llamas de fuego en este sector. El llamado es puntual a las cuadrillas de emergencia de Energía Honduras que por favor, de manera inmediata, aquí contigo al parque central de Tegucigalpa, corten el fluido eléctrico porque hay peligro que varios chimbos de energía puedan explotar en este sector y ocasionen una tragedia en este lugar. Los miembros del cuerpo de bomberos se encuentran pues sumamente en una ardua labor de trabajo, corren de un lado a otro, pidiendo también refuerzos a las unidades en la capital de la república para que puedan contrarrestar esta situación que está sucediendo en el propio centro de Tegucigalpa, una situación muy difícil. Bueno, no quiere hablar este caballero por acá, una situación muy complicada, prácticamente incontrolable este incendio. Esto ni quiera Dios, le hacemos una llamada a los de Energía Honduras que venga aquí a dar apoyo para la luz, aquí está quemando una casa aquí en el centro de Tegucigalpa, también apoyo. No es una casa, son varios almacenes, toda una cuadra la que está quemando aquí. Todo de cuadra a cuadra está quemando las casas aquí, todos los negocios. Queremos apoyo de Energía Honduras que venga de este momento aquí al centro. Es una situación muy difícil, Alex, lo que se está viviendo en el centro de Tegucigalpa. Se ha desatado este pavoroso incendio prácticamente contigo al parque central de Tegucigalpa, donde se ha desatado este pavoroso incendio. Aquí pues la temperatura es increíble, Alex, pese a que nos encontramos pues a una distancia prudencial también para no interrumpir el trabajo de los miembros del cuerpo de bomberos, podemos ampliar la toma, Carlos Oriano. Bueno, mire cómo puede salir pues las enormes lenguas de fuego arrasando con todo lo que hay en el interior de estos almacenes en este sector. Pues hay un almacén de plásticos aquí, distribuidora de plástico aquí en esta esquina también. Podemos apreciar que continúan llegando unidades del cuerpo de bomberos hasta este sector, pues donde se ha vuelto incontrolable toda esta situación. Por aquí vamos a tratar de hablar con, sabemos que la labor que están haciendo, Celaya, usted está coordinando el trabajo. Celaya, Celaya, están coordinando el trabajo en estos momentos. Celaya, se ve que de repente puede ser inoportuno, pero es importante conocer realmente lo que está ocurriendo. Bueno, efectivamente recibimos un reporte del 911, informándonos que aquí en esa cuadra donde está el negocio de Chinda Díaz, a través de la catedral de aquí del centro, nos informaba que estaba ordenando un incendio. Efectivamente nos movilizamos y vemos que es un fuego que está bastante propagado por los diferentes tipos de materiales combustibles. Estamos haciendo los mejores esfuerzos para evitar que el fuego se propague. Celaya, sabemos que ustedes han hecho comunicaciones internas ya con las otras unidades, han pedido apoyo. ¿Cuánto ha llegado? Efectivamente, tenemos cuatro unidades, tenemos cuatro unidades trabajando aquí en el lugar. Ahorita nos viene una telescópica para trabajar de manera aérea y seguir trabajando haciendo entradas forzadas para poder accesar a los inmuebles que están quemándose. ¿Unos cuantos socorristas son los que ya se han incorporado a esta labor y que continúan llegando? Efectivamente, ahorita tenemos 20 bomberos haciendo esta labor de control de este incendio. Y lo que recomendamos a las personas, porque hay algunas personas que andan por acá en el lugar, que andan algunos bajo el efecto del alcohol, que en estas operaciones por favor que nos retiren, que nos dejen trabajar porque necesitamos libertad para que todo el mundo pueda trabajar. Se escuchan explosiones, Celaya, en estos momentos. ¿Qué es lo que está ocurriendo de acuerdo a su experiencia? Bueno, sí, se han evacuado algunos cilindros de gas de 25 libras y es por esa razón que estamos recomendando tanto a ustedes y gracias por apoyarnos, pero necesitamos que se mantengan retirados de la zona porque es un poco peligroso. Bueno, muchas gracias, muchas gracias a Celaya del Cuerpo de Bomberos. Él está coordinando toda esta labor que se está llevando a cabo aquí, este pavoroso incendio en el propio centro de Tegucigalpa, que está dejando una enorme cantidad de pérdidas. Podemos hablar que son, pues, me atrevería a decir que son millones de lempiras en pérdidas porque es toda una cuadra la que se está quemando aquí en este sector. Los almacenes que están, todos estos negocios que están en este punto aquí de Tegucigalpa, muy cerca del propio parque central de Tegucigalpa, pues, están tomando fuego. Los socorristas están, pues, haciendo su labor, que en estos casos corresponde de acuerdo a sus experiencias. Nosotros estamos completamente en directo y a bordo de la móvil de emergencia de HCH se puede sentir la fuente de calor, la fuente de temperatura aquí en este sector. Se han utilizado también equipos especiales, se han utilizado equipos especiales para poder ingresar a algunos negocios, romper algunos candados y de igual forma, pues, poder ingresar hasta estos negocios que en estos momentos continúan ardiendo aquí en el centro de Tegucigalpa. Da pesar de cómo el esfuerzo de mucha gente se está quemando. Sí, da pesar porque me imagino que esto comenzó de ahí, de unos... Son amigos míos los muchachos de ahí, unos que venden comida china. Y da pesar porque ellos son luchadores y da pesar esto, la verdad. ¿Qué es lo que se comercializa en toda esta cuadra? Pues, la verdad, yo vengo llegando, veníamos con mi esposo y empezamos a ver el juego. Entonces, me dice él, vamos, me dice a ver qué pasa ahí. Y le digo yo, ¿qué pesara? Le digo, ¿por qué empezó de ahí, de los muchachos? Le digo yo, y sí, da pesar, la verdad. Bueno, muchas gracias. Personas que están aquí por este sector, vamos a tratar de llevar una panorámica mejor, Carlos Soriano, con el dinamismo, con el dinamismo que nos caracteriza en HCH. También da pesar aquí, mira, Carlos, que se está botando el agua, mira. Da pesar también aquí que se está botando el agua, a ver. Agua potable, mire, señores, cómo está, se está botando aquí por esta unidad. No se sabe si es algún problema que tiene. Vamos a tratar, vamos a tratar de de aquí, Carlos. Eso nunca lo van a apagar. Hermanos, nunca van a apagar un chimpos de gas. Estallan porque estalla. Eso no se apaga con agua. Son explosiones que están dando aquí en este sector. Son explosiones que están dando. Miren cómo está agarrando juego. Bueno, aquí más opiniones. Sí, solo quería decir a la institución del Cuerpo de Bomberos que le den más estrategias para poder entrar a las localidades donde están incendiando, porque ellos se quieren tirar la vía como es. No importa, una emergencia, aunque sea en contravía, se tira el camión de bomberos, cualquier ambulancia. Ya estuvieran las autoridades haciendo anillos de seguridad para permitir el ingreso de las unidades del Cuerpo de Bomberos. Sí, está bien. La Dirección Nacional de Tránsito debería estar poniendo ya patrullas en las calles para habilitar las vías más rápidas al lugar, para que lleguen más unidades, porque la manzana, la media cuadra, se va a quemar. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Importante, importante los señalamientos. Vamos a tratar de venir por aquí, Carlos. Carlos, vamos a venir por aquí. Y las disculpas también a nuestros amables televidentes, pero lo que quiero es... Carlos Raudales... ...ilustrarle mejor lo que está ocurriendo aquí en este sector. Ilustrar mejor de lo que está pasando aquí en este sector. Vamos a tratar... Me gustaría ingresar por acá. Subir por acá. A ver si me ayudas a soltar este nudito. Sí, Carlos. Vamos a ver si me ayudas a soltar aquí. Carlos, mientras tanto, vamos a mostrar las imágenes, porque quiero subir. Sí. Vamos a... Pablo, le escuchamos. Le escuchamos, Pablo. Sí, Carlos. Estamos observando estas imágenes exclusivas de Hable Como Habla. Estamos exactamente en el centro de Teucigalpa. No observamos que lo que está haciendo el cuerpo de bomberos pueda apagar este incendio. Pero es un poco difícil. Las lenguas de fuego son altísimas. Y los bomberos tienen ahí paralizado el centro, porque no puede entrar ninguna otra unidad de bomberos. Y le rogamos a las personas que nos inician a escuchar a través de la radio HCH, que si van a ir al centro, en este momento no lo hagan, porque van a entorpecer la labor de los bomberos. Ya vamos a estar con otra unidad móvil desde otro ángulo con nuestros compañeros, con Gustavo Ramos, que va a estar ahí por la parte del parque central. Pero no observamos que con estas medidas el cuerpo de bomberos, pues, trate de apagar, porque ya rato estamos observando estas llamas y están igual, están igual. Pero es importante lo que usted nos está diciendo, nuestro compañero de la unidad móvil de emergencia nocturna, Carlos Raudales, en la situación de los bomberos. Y repito, si usted va para el centro de la capital, si va a hacer algún mandado, si va a visitar a alguien, no lo haga. No lo haga en estos momentos, porque no hay paso. Aparte de eso, que no va a dejar que las unidades de bomberos más, que me imagino que van a llegar, no puedan circular por este sector. Regreso con usted, Carlos. Así es, Pablo. Continuamos aquí. Hemos buscado ya un sitio, punto estratégico. Estamos sobre una unidad del cuerpo de bomberos, aquí con mi compañero Carlos Soriano, para brindar un mejor ángulo de lo que está ocurriendo. Estamos ya en la parte alta de esta unidad para tratar de ilustrar mejor lo que está pasando. Aquí, Pablo, este incendio es incontrolable, es incontrolable. No hay forma hasta este momento que los miembros del cuerpo de bomberos puedan sofocarlo. Ya son varios minutos. El fuego continúa arrasando toda esta parte de aquí, de toda esta cuadra, Pablo. Son varios negocios, son una infinidad de almacenes. Aquí hay almacenes de ropa, de plásticos, hay producto, material combustible. Y esto, pues, provoca que las llamas puedan extenderse y avanzan, quemando una enorme cantidad de locales aquí en este sector. Les repetimos, estamos a escasos metros del propio parque central para hacer una mejor ubicación, Carlitos. Ahí está, mire, la iglesia, la iglesia del centro de Tegucigalpa. Mire, Pablo, ahí a nuestros amables televidentes, ahí se puede ver una de las torres de la iglesia catedral. Hace un movimiento de cámara, Carlos, y podemos apreciar que las llamas están, pues, a una distancia, no muy lejos, del centro de Tegucigalpa, donde se encuentra la catedral aquí en este sector. Hola, señor. Estamos completamente en directo y a bordo de la móvil de emergencia de HCH. Continúan llegando, Pablo, también algunas personas que han logrado, a través de la pantalla del canal que más se mire en Honduras, han logrado identificar que se estaría tratando de algunos negocios que son de su propiedad. Ellos se encuentran sumamente desesperados, preocupados, corren de un lado a otro, angustiados al ver que este pavoroso incendio continúa rezando con todo lo que hay a su paso y que no hay hasta este momento poder humano que lo pueda controlar pese al enorme esfuerzo, a la labor titánica por parte de los miembros del Cuerpo de Bomberos, que han solicitado también apoyo de diferentes unidades en la capital de la República para tratar de sofocar la llama. Mire usted cómo cada minuto, más bien parece que el fuego, pues, se enardece más. A cada minuto no baja la intensidad de las llamas, sino que al contrario, a medida que van pasando los minutos, Pablo, más bien el fuego como que recobra más fuerza, como que agarra más fuerza, más energías y las llamas continúan levantándose aquí en todo este sector, dejando, pues, miles y miles y miles de lempiras en pérdida, producto del esfuerzo de muchos capitalinos que ellos, pues, muchas veces hasta con compromisos con algunas instituciones financieras, ellos, pues, tienen sus negocios. Mire usted la labor de este héroe del Cuerpo de Bomberos, él ahí está tratando de sofocar el fuego, tratando de ingresar ahí, Pablo, donde hay completamente un infierno, y esa es la labor. Esa es la labor de los miembros del Cuerpo de Bomberos, que muchas veces, pues, no es valorada como se debería valorar por el pueblo hondureño. Él, que mira ahí en pantalla, Pablo, él es un hombre que tiene familia, que tiene hijos, pero mire, la labor lo llama, la labor lo llama él, y en estos momentos, pues, él pretende ingresar sin importar el riesgo a esta situación. Ahí prácticamente es cerquita, muy cerquita de la llama. Ya se imaginarán ustedes la temperatura. Ellos cuentan con equipos especiales, sabemos que eso es cierto, pero también no significa que el equipo lo podría salvar. Esa es una situación de peligro. Él, sin duda alguna, pues, pone en peligro su vida para tratar de controlar esta situación, hacer el trabajo, la labor para la cual fue formada. Por nuestra parte, nosotros estamos sobre una unidad del Cuerpo de Bomberos, sobre un camión contra incendios, para llevar estas impresionantes imágenes, que deberían ser, pues, una portada de los periódicos, ante la valentía de este miembro del Cuerpo de Bomberos. Una enorme cantidad de personas también, Carlitos, podemos ampliar la toma ahí al fondo. Están, pues, ya acordonando aquí los miembros de la policía. Están, sí, le escucho, Pablo, porque aquí hay bastante ruido. Carlos Rautales, bueno, le hacemos un llamado también a los dueños de negocios, porque lo que tratan de hacer los bomberos es tratar de abrir por la parte del techo y observamos que los negocios están cerrados. A los dueños de estos negocios que lleguen lo más pronto posible para tratar de abrir estas cortinas y que se le haga más fácil también a los bomberos. También le hacemos un llamado a los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Preventiva, porque una vez que abran estas cortinas, aquí hay muchos negocios de venta de ropa, bueno, de varios artículos. Creo que también hay un supermercadito en este lugar y también pueden llegar los policías y los militares para el resguardo una vez que se abran estos negocios. Voy a ir rápidamente con Gustavo Ramos, que se encuentra en otro sector. Tenemos dos unidades móviles completamente en vivo, siempre en el centro de la capital. Gustavo Ramos, con ustedes. Gracias, compañeros, en estudio. Muchas gracias, oyentes y televidentes de HCH. Quiero decirle, compañero Pablo Matamoros, nos encontramos aquí en el sector del centro de la capital frente a lo que es el edificio que pertenece al Partido Liberal, el edificio Las Cumbres. Y acá observamos las unidades de los bomberos trabajando cuando este incendio prácticamente es incontrolable, aunque ya hemos visto que han llegado más unidades del Cuerpo de Bomberos. En este momento vemos llegar la unidad 0071, que es una de las unidades que también va a apoyar aquí el Cuerpo de Bomberos. Y vemos que ya se ubican más personal del Cuerpo de Bomberos. Cuando nosotros conversábamos con el compañero Raudal, les entrevistaba al señor Manuel Zelaya, pues nos decía que solo había 20 bomberos. Sin embargo, ahora ya observamos a más personal y ya están trabajando en la parte de arriba. A ver si nos hacemos un lado acá. porque las llamas son prácticamente incontrolables. Y prácticamente sentimos que este juego prácticamente sigue levantándose más y ya se encamina hacia otros negocios que están viniendo ustedes de donde era el edificio de la moda París, hacia donde está uno de los negocios muy tradicionales aquí, chingadillas. Prácticamente pues es incontrolable esto, abogado Pablo Gerardo Matamoro. Y pues algo que no parecía, pero ahora pues está prácticamente tiene aquí a los cuerpos de bomberos trabajando duro en esta situación que se está dando aquí en el centro de la capital. Acá vemos que están tratando de apartar a muchos curiosos que están acá y que prácticamente no aporta nada a este trabajo que realizan los miembros del cuerpo de bomberos. Pero ya observamos que se han subido algunos miembros del cuerpo de bomberos en una escalera y ya están combatiendo el incendio por la parte de arriba, que ojalá logren darle ahí control a esta zona de parte de estos negocios que están acá. ¿Pineda? ¿Pineda han venido? Bueno, vamos aquí a esperar que ellos puedan darnos ahí qué negocios y qué prácticamente ya están completamente destruidos. Y acá ya vemos ya llegar gente que está abriendo los otros negocios para el caso el lugar, este centro técnico que es un lugar de computación. Están trabajando hasta... ¿Cómo se hace? Vamos a ver. Gustavo Ramos, vamos a ver si nos movilizamos. Quisiera saber si ya hay, han llegado dueños de puestos. Esquina opuesta a este incendio está la Biblioteca Nacional. Ojalá que no llegue ahí. Ojalá que no llegue ahí. A la par de este incendio está la Catedral. Esperamos también que no llegue ahí porque el Divinio es una calle. Ahí estamos hablando de... Esto es el casco histórico. Esto es el casco histórico de la capital, de Tegucigalpa. Estamos hablando que estamos a pocos... A pocos pasos para llegar a la plaza central. Estamos hablando que una de las esquinas es de las más reconocidas e históricas. Es el negocio de Chinda Díaz. De Chinda Díaz. Y toda esta manzana hay otra cantidad enorme de negocios. Y vamos a esperar. Seguimos observando estas imágenes. Tanto de Gustavo Ramos con Carlos Raudales. Pero vamos a ir con Carlos Raudales para que nos dé también mayores detalles. Carlos, ahí en la parte de abajo también ya hay bomberos que están entrando también a algunos lugares. Seguimos con ustedes. Adelante, adelante, Carlos Raudales. Último momento. Bueno, muchas gracias, Pablo. Muchas gracias. Mire, aquí se han utilizado algunas sierras eléctricas, Pablo, para romper candados y poder ingresar. En el momento que se estaba dando, en la parte de arriba de la cuadra del Midense Soto, porque esta es la cuadra prácticamente que está al otro extremo del Midense Soto. No es la cuadra del Midense Soto. Es el otro extremo. Esta cuadra es la que colinda con la iglesia catedral y luego el parque central. Bueno, aquí cuando estaban tratando, Pablo, de hacer o ingresar a algunos negocios, a algunos almacenes, haciendo uso de sierras eléctricas y también de algunas almádanas para poder ingresar y cortar algunos candados, ahí, pues, hubo personas que trataron de correr con algunas prendas, de vestir en sus manos. Las mismas personas que se encuentran aquí, Pablo, corrieron detrás de estas personas, le gritaron y se las lograron quitar. Por lo tanto, es importante, así como usted bien lo indicaba, la presencia de los miembros de la Policía Nacional Preventiva y también de los miembros de la Policía Militar del Orden Público para que vengan hasta este sector y puedan acordonar toda esta área, puedan asegurar toda esta área y evitar que, pese a la tragedia que se está dando, se está generando aquí en el casco histórico de Tegucigalpa, aquí en el propio centro de Tegucigalpa, pues, vengan personas y traten de aprovecharse de esta situación, llevándose con algunos de los productos que se... ellos piensan que porque se van a quemar ya no tienen dueño y tratan de agarrarlos, salen corriendo y las mismas personas son las que están evitando esta situación. Es una enorme cantidad, Pablo, de personas que se encuentran aquí en este lugar, que abarca, pues, varias cuadras aquí en este lugar, enorme cantidad de personas, ya el llamado se hizo también a algunos conductores que, por favor, no traten de ingresar al centro de Tegucigalpa porque se van a encontrar con un congestionamiento vehicular increíble aquí en este sector porque hasta este momento las autoridades aún no se han coordinado en los alrededores para poder hacer una labor y evitar que se atasque de carros aquí en el propio centro de Tegucigalpa donde se está viviendo este completo incendio con este pavoroso, pues, siniestro que arrasa varios almacenes aquí en el propio casco histórico de Tegucigalpa a unos metros del parque central aquí en el centro de Tegucigalpa. Nosotros continuamos con esta labor, podemos apreciar, Pablo, que continúa ardiendo estos almacenes. Ya hemos dado cobertura a otros siniestros, Pablo, nosotros, y en pocos minutos, póngale que 15, 20 minutos, ya los miembros del Cuerpo de Bomberos han logrado controlar algunas situaciones pese a la magnitud de algunos incendios que nos ha tocado dar cobertura tanto en los mercados de Comayabuela como otros aquí en el propio centro de Tegucigalpa. En este caso sucede algo, pues, distinto, Pablo, pese a la labor de los socorristas que ya me decían aquí, extra micrófono, que se han incorporado más o menos unos 50 socorristas ya y que están, pues, ellos tratando de estratégicamente acordonar toda esta área y tratar de sofocar las llamas, pero no es posible, pese a que ya llevamos, pues, creo que más de media hora, creo que vaya, y las llamas continúan aquí. Puede apreciar las imágenes que sin ningún tipo de edición, de manera directa, se las estamos mostrando con mi compañero Carlos Soriano. Nosotros a bordo de la móvil de emergencia de HCH mostramos realmente lo que está ocurriendo a través de la pantalla del canal que más se mira en Honduras, aquí en el centro de Tegucigalpa, luego que se ha desatado este pavoroso incendio en este sector. Ya la noche cayó, ya se está poniendo oscuro este lugar. Podemos apreciar que creo que se ha interrumpido ya el flujo eléctrico, por lo menos en esta parte del centro de Tegucigalpa. Esto para evitar algunas explosiones de algunos chimbos que se encuentran muy cerca y que la temperatura, la fuerte temperatura, podría provocar la explosión de los mismos aquí en este sector. En el interior de este almacén ya han ingresado los miembros del cuerpo de bomberos, pero todavía es insoportable las llamas aquí en este lugar. Pablo, voy a tratar de bajar para llevar algunas impresiones de algunas personas que se encuentran en este lugar porque en esta unidad, Pablo, nos quedamos solo el camarógrafo y su servidor. Vamos a tratar de bajar para conocer algunas impresiones de las personas que se encuentran aquí en este sector. Vamos a tratar de hablar con algunos dueños. Una señora viene por aquí. Señora, una situación muy difícil lo que está viviendo. Bueno, la señora anda muy nerviosa, anda nerviosa la señora, más bien casi se me desmaya porque la asustamos. Aquí ya está poniendo oscuro todo este sector, una situación pues bastante lamentable. Continúa ardiendo el centro de Tegucigalpa, no ha habido poder humano que se pueda sofocar esas llamas. No, ahí está difícil, ahí es... Muy difícil, ya también se retira el caballero. Una... ¿Su opinión? No, que... No, pues sí, estamos viendo que el edificio está agarrando juego, pues. Ajá, y está bien fuerte. Porque necesitan más gente para que apaguen ahí, para que se baje el calentamiento ahí. ¿Qué es lo que se vende ahí? Pues hay mercadería. ¿Plásticos son, verdad? Plásticos son. Si se trata de plástico, es material combustible y eso está provocando que ese incendio sea insoportable ahí. Hay que armar fuego. Eso es lo que provoca. ¿Cuál es el nombre de ese negocio? No sabría decirle. Es que hay una tienda ahí que venden de todo. Hay un arrochino ahí. Arrochino Catracho y un supermercadito ahí. Se quemó completamente ya. No, ya no existe ya, Carla. Bueno, gracias, gracias. Más impresiones por acá. Voy a tratar de hablar con otro caballero por aquí. Esa es la labor de un montón de tiempo aquí. Los socorristas no han logrado controlar esta situación. Todavía no lo han controlado, pero ya ha bajado bastante. Más bien como estaba, ha bajado bastante un 60%. El llamado también a las autoridades para que puedan despejar usted esta área, porque miramos que la gente se está amontonando y eso muchas veces puede hasta limitar la labor de los socorristas. Recuerde que hay varias gente que se avortunan así para poderse meter al negocio, sin saber que pueden perder la vida ahí mismo adentro. ¿Cuál es el nombre de ese negocio de plástico que prácticamente se ha arrasado y es ahí donde se han concentrado mayormente las llamas? La verdad no recuerdo cómo era el negocio. Bueno, hay un restaurante chino también por ahí. Correcto, cerca, cerca. En esta cuadra lo que se comercializa es, en el caso de esta esquina de plásticos, hay un restaurante chino y también algunos almacenes de ropa. Correctamente, así es. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Esto es lo que está pasando aquí en el centro de Tegucigalpa. Más impresiones por parte de personas que han llegado hasta este sector para observar de cerca la labor de los miembros del Cuerpo de Bomberos. Se volvió insoportable e incontrolable ese incendio. Incontrolable. Ya rato se están luchando y no lo pueden apagar. ¿Usted conoce a alguno de los propietarios de ahí? No, para nada. Pasando por el centro de Tegucigalpa miró todo el alboroto de gente. Pasando y lo quedamos por aquí, sí. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Más personas están aquí en este sector tratando también, bueno, observando. Ya miramos, Pablo, que no hay llamas. Entonces, ha quedado sí humo, una densa capa de humo que ha, pues, ha negado este humo todo el centro de Tegucigalpa, la parte del Parque Central, todo el paseo Liquidámbar. Está completamente negado de humo aquí para transitar sin el ánimo de exagerar. Pero hay algunos callejones aquí en el centro de Tegucigalpa, Pablo, que por la densa cantidad de humo y también porque como ya ha sido interrumpido un poco el ruido. Gracias, Carlos. Vamos a ir a otro extremo con Gustavo Ramos. Hay una propietaria que está dando declaraciones en este momento que ha llegado al ver las imágenes de Hable como habla. Voy con usted, Gustavo Ramos. Último momento. Buena, amiga, ¿cuál es su nombre? Floridal Maconce. Último momento. Se le toma uno de su negocio. ¿Cuál es su negocio? Y nos quedamos sin nada. En la sala de... ¿Cuántos años tenía que no su salida? 26 años. 26 años. Uy, pues cuénteme, ¿tenía grandes pérdidas? Sí, bastante porque acabamos de remodelar, cambiar mobiliario. Sí, era bastante, bastante la pérdida. No sabemos todavía, pero sí es grande la pérdida. ¿Y qué le han dicho a usted? ¿Cómo comenzó el licencio? No sé, porque yo vengo llegando. Solo llamaron de que vinieramos a abrir las cortinas. Yo me vine inmediatamente. ¡Uy, lamentable! Madre, es lamentable que estén perdidos todos los tiempos. Sí, claro. ¿No hay que dejar tu esfuerzo para poder ustedes detener todo esto? No, a mi modo. Vamos a ver qué hacemos. Seguir luchando, pero no sé. Vamos a ver. Sí, esa es la sala de belleza de la milla. ¿Cuántas personas trabajaban ahí? Estábamos tres. Tres. Tres personas. Bueno, muchas gracias, Gustavo Ramos. Ella es la propietaria de un salón de belleza que está siempre en esta misma manzana que se está quemando. Ha dicho, hemos perdido todo, pero hay que esperar, hay que esperar. Pero seguimos nuevamente con Carlos Raudales. Adelante, Carlos. En este momento estamos observando dos imágenes, estamos completamente en vivo con esta noticia de último momento de lo que está ocurriendo en este sector. Estamos hablando en el mero centro de Teucigalpa, en el casco histórico de Teucigalpa, donde hay un sinnúmero de negocios, donde hay una variedad de negocios en este lugar. Y ahí, desde luego, podemos observar todo lo que está ocurriendo. Carlos Raudales, nuevamente con ustedes. Bueno, estamos tratando de hacer contacto con Carlos Raudales y vamos nuevamente a ir con Gustavo Ramos para poder hacer contacto, aunque estamos en diferentes lugares. Estamos en diferentes lugares, ya aparentemente, a esta hora, ya las lenguas de fuego que estamos observando ya han desaparecido. Es decir, que ya posiblemente los bomberos hayan controlado el incendio y ojalá que así sea. Ojalá que ya inicie la etapa de enfriamiento. Pero vamos a ir nuevamente con Carlos Raudales. Carlos, con ustedes, Carlos, para que nos describa en qué lugar, en qué lugar del centro usted se encuentra. Seguimos observando estas imágenes. Ya ha caído el manto de la oscuridad y esto también dificulta un poco para los medios de comunicación, pero más que todo para los bomberos. Ojalá también que no haya quedado ninguna persona dentro de este lugar, porque hay veces que quedan algunos vigilantes. Ojalá que no haya quedado nadie dentro de estos lugares comerciales. Uno pasa en estos entros comerciales el sábado, el domingo y están abiertos. No sé si hoy abrieron en la mañana o se mantuvieron cerrados estos locales. Pero muchas personas que están observando, hable como habla, pues ya están llegando al saber que su negocio se ha quemado en este sector. Vamos a establecer contactos nuevamente con Carlos Raudales y también con Gustavo Ramos para que nos sigan describiendo, nos sigan describiendo lo que está ocurriendo. Lo que no he visto es miembros de la policía. Le voy a preguntar a Gustavo. Gustavo ha visto miembros de la policía. Tal vez nosotros en las imágenes no los podemos observar si han visto miembros del ejército resguardando y dando seguridad que solamente entren personas que son dueños de estos locales. Gustavo Ramos, con usted. Así es, abogado. Quiero decirle que ya llegaron a la policía y multiplicaron la gran cantidad de miembros del cuerpo. Pero estoy con el comandante de los bomberos, don Manuel Zelaya, que nos explica qué es lo que está pasando aquí. Comandante, cuéntenos, ¿qué es lo que ha sucedido aquí? ¿Por qué no se pueden detectar esta clase de incendio acá en el centro de la capital? Bueno, número uno es la falta de detectores de humo. Esto, si... Último momento. Último momento. Inmediatamente se recibe la llamada del 911 para dar respuesta a este incendio. Este fue un incendio de grandes proporciones, el cual ha consumido cinco negocios. Último momento. Último momento. Calle que conduce hacia la cuadra de Chinda Díaz. Y en esa medida, pues, se ha hecho una labor titánica. Hemos contado con el apoyo tanto de los medios de comunicación, agradecidos, de igual manera con la policía preventiva, donde nos han dado toda la oportunidad y la facilidad para poder hacer nuestro trabajo, ya que a veces la aglomeración de personas, aparte de correr riesgos, no hacen dejar hacer bien la labor que conciene al control de un incendio. En esta oportunidad de este incendio, de grandes proporciones, que se hicieron algunas evacuaciones de algunos cilindros de LP de 25 libras, se escuchó una explosión en el interior del mismo, luego que teníamos los riesgos de 34 mil voltios de energía, y donde causó algunas incomodidades. Pero bueno, este es nuestro trabajo. Gracias a Dios, después de 50 minutos, el incendio está totalmente controlado. Comandante, ¿en qué porcentaje podríamos decir que se ha controlado en este momento ya para qué? Para tranquilidad de una gran cantidad de personas que tienen negocio acá. Pues quiero manifestarle que está totalmente neutralizado el fuego. Estamos ya en la etapa de remoción de escombros. Hay partes donde el techo, porque son inmuebles bastante viejos, donde el techo prácticamente ha colapsado, producto del desplazamiento que tuvo el fuego, el material combustible, bastante viejo. Y luego los materiales combustibles que había como homenaje, pues esto propagó rápidamente el fuego. Pero, gracias a Dios, lo que nos ha dicho el comandante de los bomberos. Mucha atención a este informe de último momento. Después de 50 minutos, controlado completamente este incendio en el centro de la capital. Después de 50 minutos, neutralizado el incendio en el centro de la capital. Inicia la labor de enfriamiento. A pesar que hubo algunas dificultades, como alto voltaje de energía eléctrica, un chimbo de gas de 25 libras que estalló el techo débil por el tiempo, pero aún así se ha neutralizado. Está completamente controlado el incendio en el centro de la capital. También nos ha dicho el comandante de los bomberos, Manuel Zelaya, que de acuerdo a la contabilidad que ellos tienen, se han quemado cinco negocios. Repito, de acuerdo a Manuel Zelaya, lo que daba a conocer a Gustavo Ramos, se han quemado cinco negocios. Y ahora solamente viene la labor de enfriamiento, pero también con el cuidado, porque la estructura, el techo, puede caer, y hay que tener la precaución del caso. Voy a hacer otro contacto ahora con Carlos Raudales, para que también nos detalle, nos informe de lo que está ocurriendo. Y si no, también vamos a regresar con Gustavo Ramos, para que también nos dé a conocer si han llegado más dueños de establecimientos, si ya observaron su negocio, si hay pérdida total, o qué es lo que está ocurriendo. Voy con usted, Gustavo Ramos. Abogado, quiero decirle que en un momento se quisieron aprovechar algunas personas y que veíamos que estaban haciendo sonar las cortinas de hierro acá. Voy a platicar con los míos, creo que la policía. Controlada la seguridad. Allá, vamos a, ¿qué ahora? Bueno, aquí vamos a, vamos a, porque ya estábamos observando que querían abrir las cortinas de donde era la moda de partir de algunas tiendas, pero no, ya llegó la policía, vamos a ver si nos hacemos acá con nuestro camarero para esta zona porque quiero mostrarle, quiero mostrarle que ya a los amigos, los amigos de la gente también habían, habían a ver qué provecho les acaban acá a esta situación y nos vamos a acercar con uno de los oficiales para que nos hable sobre esta situación porque tuvieron que sacar algunas personas acá que estaban tratando de hacer su agosto al costo acá, pero no, vamos a ver, acá, vamos a ver. Último momento. Señor Villal, ¿cómo está? Todo bien, señor. ¿Cómo está la seguridad? No, solamente estamos controlando aquí nada más, tenemos unos 150 policías que se han seminado en toda la área aquí de siniestro nada más dando seguridad aquí que no se van a sacar aquí el sector nada más. Estábamos viendo ahí que algunos quisieron aprovecharse de abrir algunas cortinas de este sector de la moda de parís. Sí, pero inmediatamente estuvimos aquí nosotros las RPM y las patrullas de todo el sector, estamos aproximadamente 150 policías aquí dando seguridad. Está completamente, no hay pasada acá, la vía está prácticamente tapada. Sí, está tapado todo lo que es acceso aquí al centro de la ciudad, no hay pasada para que tenga conocimiento toda la ciudadanía, ya que estamos ahorita evitando saqueo de aquel sector. ¿No han detenido a nadie? No, todavía no, tenemos ahorita controlado todo el sector. Muchas gracias, uno de los vitales de encargado de la seguridad, cuando hemos visto acá pues que prácticamente han logrado ponerlo aquí. Voy a hablar con otra de las personas que ha tenido pérdida. Para que resultan más en bomberos también. No, mi amor, yo soy contribuyente. La indignación mía es que se paga licencia de bomberos y no cuentan con las herramientas suficientes para resolver un incendio de estos de la manera más pronta, ¿me entiendes? O sea, que cumplan nuestros impuestos que nosotros pagamos. Bueno, muchas gracias, Gustavo Ramos. Importante también las declaraciones que daba el miembro de la policía, 150 agentes para dar la seguridad del caso. Si usted nos escucha a través de la radio, quiere hacer algún mandado en el centro de la capital, le decimos en este momento que no lo haga. Está completamente cerrado ingresar al centro de Tegucigalpa. Pero vamos a ir nuevamente con Carlos Raudales con otros detalles que son importantes. Carlos. Último momento. Último momento. Último momento. Gracias, continuamos en este lugar en el centro de Tegucigalpa donde se ha desatado este incendio. Hasta este momento ya los equipos del cuerpo de bomberos han controlado la situación en este lugar. Viene ahora la etapa de enfriamiento. Viene la etapa de remoción aquí en este sector para tratar de controlar en su totalidad esta situación. Los miembros del cuerpo de bomberos se encuentran en este sector. Ya pues todavía quedan algunos destellos de llamas aquí en este lugar. Quedan destellos. Ya los miembros... Ahora ya vienen locos los miembros de la policía vienen locos después de que se informaron con HCH este ridículo lo quieren hacer. Ya la labor está controlada. La labor está controlada. Ahora vienen ridículos. Hacer el ridículo vienen aquí ya. Ya no se necesitan aquí ya. Vamos a tratar de hablar con el oficial del cuerpo de bomberos que ellos sí se merecen una estrella porque son los que han venido a controlar esta situación exponiendo su vida. Y ahorita ya estamos en la etapa de remoción de las dos áreas que nos tocaron y ya está casi culminado este incendio. ¿Qué fue realmente lo que se quemó en todo este sector? Nos correspondió una sola abandilla y una de las floresisterías. De ahí los manos mi compañero está en otra área y tengo que armarles mejor. ¿Qué perímetro? Está casi una cuadra aquí esto. ¿Cuántos son los miembros del cuerpo de bomberos que al final se utilizaron y cuántas unidades y de dónde pidieron refuerzos? Aquí damos estación 2, 3, 4 todas las estaciones damos aquí ahorita. ¿Ahora qué es la labor que viene? Ahorita es remoción y enfriamiento. ¿Ya la situación podemos decir que está controlada? Está controlada lo que tenemos problemas con el techo que tenemos que vaya a ceder. ¿Qué podemos decirle a los dueños a los propietarios de estos locales? Hay que ver qué dice cuando vengan ellos y miren. Me refiero a un mensaje porque algunos todavía no han llegado hasta este lugar. Sí, pero no le pueden más notificar porque aquí estamos ya en friamiento y en remoción y estamos esperando a ver qué nos pasa más adelante. Ya estamos cají culminando. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Allá va aquel señor, mira Carlos, aquel señor que vaya de azul, Aquel señor de camisa manga larga azul, el que vaya, que vino ahí loco, va a hacer el show aquí. Aquí no se viene a hacer el show, aquí viene a trabajar. Se viene a hacer una labor que aplaudimos la labor de los miembros del cuerpo de bomberos. Ya una vez que estábamos llamando a los miembros de la Policía Nacional para que vinieran a controlar la situación, pero ¿qué vinieron a hacer? A agredir la prensa, a querer llevarse de encuentro a todo el mundo aquí, a que todos andamos trabajando y andamos haciendo nuestra propia labor. Aquí todo cuenta, pero no de esa manera tan... No voy a decir el nombre porque para algo fui a la universidad. Bueno, aquí Pablo se continúa en este sector, ya prácticamente la situación ha sido controlada en este lugar. Los miembros del cuerpo de bomberos ya hemos escuchado la labor que viene es la remoción de escombros y el enfriamiento y la remoción de los escombros para ya posteriormente lo que le queda. En todos los casos, cuando ya solo quedan las cenizas, los carbones, pues aquí que vengan los propietarios a ver de qué manera se vuelven a levantar de las cenizas y si hay autoridades pues que les puedan brindar una mano solidaria, pues ellos en estos momentos es cuando más lo necesitan porque sabemos que muchos tienen compromisos bastante serios con algunas instituciones financieras. Nosotros estamos completamente en directo y a bordo de la móvil de emergencia de HCH, seis de la tarde con treinta y cinco minutos de HCH, el canal que más se mira en Honduras. Buenas tardes. Último momento. Bueno, muchas gracias Carlos Raudales con esta información de último momento hemos iniciado antes de este horario de noticias para brindar este informe porque se estaba quemando el centro, se estaba quemando el centro y después de eso pues han llegado los bomberos, la policía, otros medios de comunicación que desde luego tienen que informar. Pero importante, ya se ha dicho que ya están en la etapa de remoción y enfriamiento han dicho los bomberos, hay 150 policías dando seguridad que también es importante pero en 50 minutos fue controlado, neutralizado el fuego, ha dicho el comandante Manuel Zelaya. Pero mucha atención también a este informe de último momento. Mucha atención.